Sábado 31 de Octubre Llega la más esperada noche de brujas ¡Ja-lo-mi-ja-lo! ¡Y la Catedral! ¡Burí de Nueva Italia! ¡La potencia y yo te! ¡Volumental de Isconce! ¡Y para tocar en vivo! ¡Cumbia! ¡Fase! Y yo los dos amando, no sé de esta habitación Desde la organización Rodríguez ¡Cumbia Pase! Con el éxito del momento ¡Y además! Sorteo de una Motustar cero kilómetros por las boletas de entrada Sábado 31 de Octubre ¡Y a más! ¡Fase divertida! ¡Noche de Halloween! ¡La Catedral! ¡Uni de Nueva Italia! ¡Previos al mejor disfraz! ¡Miles de sorpresas para todos! Los alumnos de Terceros Unidos del Colegio ¡Ángel Rosa Cárdenas!